Las personas sean realmente las personas que dicen ser, porque como ya hemos visto en el caso del terrorista camarada William, se habló de un hombre primero y luego resultó que era otro. En este caso se está verificando. En cuanto a las listas en sí mismas, yo quiero ser muy enfática en decir que estas listas son constantemente sometidas a revisión y antes de pagar a las supuestas víctimas se vuelven a revisar. Así que creo que no se debe de, digamos, minimizar un trabajo que viene haciéndose desde tanto tiempo atrás, ya que siempre estamos revisando y estamos tratando de evitar este tipo de filtraciones. ¿Has encontrado más casos similares a este? Hasta el momento no. ¿Se va a hacer en todo caso una revisión más continua? La hacemos, no, la hacemos. Algunos casos como estos de repente salen a la prensa, pero nosotros continuamente estamos haciendo esta revisión con todas las instancias del Estado correspondiente. Ministra, y sobre el tema justamente de la niña que falleció en ese operativo en el BRAE, ¿se tiene una versión oficial ya? Porque hay varios temas en cuestión, ¿no? De que no eran primeritos y han salido bastante. Tengo entendido por lo que ha dicho el Ministro del Interior el día de ayer, que esta niña y este lamentable suceso como ha sido la muerte de una niña, se ha dado en circunstancias en que ha habido un fuego cruzado entre terroristas y fuerzas del orden. Bueno, tengo entendido que eso está en investigación en estos momentos, pero aparentemente eso es lo que ha sucedido ayer, ¿no? Ha sido una entrega muy emotiva la de hoy, mi decima donación. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas ha sido una entrega, creo que a todos, incluidos ustedes, nos ha emocionado mucho ver en primer lugar a las internas en este esfuerzo grande que hacen por ver más allá de sus problemas y ayudar a otros, estos niños que están con cáncer, merece toda nuestra solidaridad. Así que a mí me parece fantástico este trabajo que se viene haciendo con las internas. ¿Se hace un informe periodístico justamente hoy donde menciona que hay un gran hacinamiento en el penal Sarita Colonia? Bueno, estamos trabajando junto con el INPE para rehabilitar los penales, para ampliarlos, para crear nuevos penales. Esto no es cosa de un día, construir un penal toma un tiempo, pero efectivamente estamos trabajando en todos esos temas para darles unas mejores condiciones y además mejores condiciones a nuestros internos, ¿no? En términos generales. Muchas gracias. Gracias también. Gracias. Quería aprovechar esta circunstancia para decirles que esta tarde comenzamos un importantísimo evento en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es un evento vinculado a temas de seguridad ciudadana, al tema de criminalidad y política penitenciaria. Han venido expertos de diversos países y durante dos días vamos a tratar este tema que tanto preocupa a la población, que es el tema de seguridad ciudadana y tanto nos preocupa a nosotros, que es el tema de cómo mejorar justamente estas condiciones en las cuales se encuentran nuestros internos en el país. Yo los invito a que en la tarde puedan pasar por el Hotel Sonesta, donde se está realizando este evento y donde han venido personas con mucha experiencia en esta materia y que van a compartir con nosotros estos temas. Acá tengo el folleto y no sé si a alguno le interesa, acá se los dejo.